Este personaje me encanta porque es este que no se sabe el repertorio, no se lo sabe de nada. Y tú le dices, tranquilo papi, yo te ayudo, nada más mírame, ¿ok? Durante los temas mírame y yo te voy diciendo las cosas. Papi, parece que el tipo le tiene miedo a los cortes o algo, pero no te mira en todo el show. Tú le dices, oye, el tipo, ya que después que él escucha que vino el corte, te mira y te dice, coño, me distraje. Tranquilo, ahora, ahora. Él sabe que viene otro por ahí, no te mira otra vez, viene el corte. No lo hizo. No, no lo hizo ni lo hará, porque este es el típico personaje ese que va aceptando los trabajos, le mandan toda la música, los papeles, y después llega ahí esperando encontrar. Oye, yo pensé que usted tocan, llorará, la pudiera colorar, oye, usted tiene el repertorio chévere. Esa sería más o menos la cara del hombre, y se ríe, increíble. Y al final, si lo dejas en la banda, puede ser que después de 15, 20 conciertos se aprenda por lo menos el intro. No te miran durante el show, pero cuando viene la hora de cobrar, no dejan de mirarte. Andas a la cara, etiquétame a ese amigo que le vale 3 pis, el repertorio, pero cómo le gusta cobrar. O si no te dicen, lo siguiente. Coño, esa canción no estaba en la lista que me mandaron. Está buena, no la había escuchado. Darte 15 respetones, darte 10 esquimis, 10 esquimis, viste, viste, 10, darte 7, 8, 7, 8, sorry, y un goodbye, bro. ¿Fu bucko, tú? ¿Hue la pena cobrقة? ¿Aguanda coberta? ¿Fu Pangó move, eh? Darte 18 respetones, Darte 21 respetones,